¡No los oigo, no los oigo! 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 ¡No los oigo, no los oigo, no los oigo! ¡No los oigo, no los oigo! ¡No los oigo, no los oigo! ¡No los oigo, no los oigo, no los oigo! ¡No 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 los oigo! ¡No los oigo, no 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 los oigo! ¡No los oigo! ¡No los oigo, no los oigo! ¡No los oigo! ¡No los oigo, no 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 los oigo! Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando, tan solo navegando entre copas de miel. ¿Me jodaste cuenta que fuimos tú y yo, las hojas sin rumbo que el viento abandó? ¿Quién dice que ando llorando? 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 Y al nuevo que te espinabas, te empezaste a llorar. Ni siquiera me acuerdo de ti, y ahora es contando que ya te perdí. Mi corazón es verdad que me gustó, las ondas y el rumbo que le apagó. Y al siempre me gustó, las ondas y el rumbo que le apagó. Pa' uniendo te parecprint, que las ondas y el rumbo que le apagó y laasinga mejor Ni siquiera, ni siquiera, ni yo no pierda. Te ven de una sumpsta y ya te pones el texto bajo y le apagueme. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!